Muchas razones por las cuales debemos adorar al Señor y dice esta palabra, versículo 1 Bendice alma mía a Jehová, y luego dice y bendiga todo mi ser su santo nombre Con todo nuestro ser, hermanos, debemos adorar al Señor Pero también dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios ¿A cuántos se les han olvidado los beneficios que han recibido de parte del Señor? Si usted no adora a Dios, si usted ha dejado de buscar a Dios es que ya se le olvidó Pero si usted sigue adorando a Dios, sigue buscando a Dios es que aún recuerda, hermanos Los beneficios que ha recibido de parte de Él Pero también dice, es uno de los beneficios en el versículo 3 Él es quien perdona, que hermanos, todas tus iniquidades Si dice así hermanos, el que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien mi boca, el Señor provee, hermanos, para el alimento incluso De modo que te rejuvenezcas como el águila Puedes sentarse a Dios ¿Sabe que este versículo o capítulo, más bien todo el capítulo Lo escribió el rey David, también conocido como el salmista? Él era compositor, era cantante, era músico y era rey Y aquí vemos a este hombre, hermanos, tan importante en el país Hablando solo ¿Cuántos hablan solos, hermanos? ¿Cuántos se regañan solos, se autoanalizan? No, cuando se escuche hablar a alguien solo, no crea que es tan loco, hermanos Es algo bueno Nosotros somos sinceros, no nos engañamos y nos decimos nuestras verdades ¿Verdad? Y aquí David, hermanos, se está motivando Se está autoestimulando a alabar a Dios Y seguramente durante todo el día tuvo muchas ocupaciones Y se encuentra cansado y tal vez un poco desalentado, desanimado Y empieza a reflexionar Y se dice a sí mismo Se autoestimula y dice Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Es bueno, hermanos, que nosotros nos pongamos a analizar Este versículo, hermanos, nos hace ver Que no podemos vivir, hermanos, desalentados o desanimados Que hay mucho por qué agradar a Dios Que hay mucho por qué buscar a Dios Este salmo es precioso, hermanos Y hace un recuento de todos los beneficios Que hemos recibido los hijos de Dios Hermano, ustedes y yo somos bendecidos ¿Cuántos dicen a ver? Somos privilegiados Y tenemos que decirlo con seguridad Porque esta es una verdad Hay beneficios exclusivos solamente Para aquellos que han sido perdonados Por la sangre de Cristo Amén Que otros no pueden disfrutar de eso Por ejemplo Hay personas que tienen alguna membresía En algún hotel o en algún restaurante Y los privilegios solo son para ellos ¿Sí? ¿Cuántos dan gracias a Dios por ser mexicanos, hermanos? Amén Acabamos de celebrar nuestra independencia Los españoles nos oprimieron por más de 300 años Pero gracias a Dios por esos hombres Que no se conformaron Y se levantaron Y nos descojamos del yugo De los europeos, hermanos Y somos una nación libre Y con gusto y con orgullo Decimos ¡Viva México! ¿Cuántos dicen a ver? ¡Viva México! Y sabe, hermanos Que el hecho de ser mexicanos Este Nos hace beneficiarios Bájame la redundancia De muchos beneficios Ahora que estábamos viendo Las caravanas de los migrantes Centroamericanos Y cuántos Niños, adultos, ancianos Vienen, hermanos Con la esperanza De cruzar a otro país Y uno empieza a escuchar los reportajes Que ya hay gente deshidratada Que están enfermos Que necesitan ayuda Y uno empieza a pensar en todos ellos Y cuando uno reflexiona Y dice Bueno Nosotros estamos mejor ¿Verdad? Aquí en México Los adultos mayores Disfrutan de una pensión ¿Verdad? No sé Creo que son Dos mil Doscientos ¿No saben cuántos años? ¿Algún adulto mayor? Por aquí Bueno Recibimos ese beneficio Es un privilegio Que solamente Tenemos los mexicanos ¿Sí? El seguro Y muchos otros Por el hecho De haber nacido En este país Que los centroamericanos Y otras nacionalidades No pueden disfrutar de eso Y así pasa hermanos En la familia de Dios Así pasa con los que Conocemos a Dios Solo nosotros Tenemos Esos privilegios Que la gente Sin Cristo Allá en el mundo No puede Disfrutar No tiene derecho No puede echar mano De eso Pero nosotros Sí Nosotros tenemos Esos beneficios Y vamos a ver Cuáles son algunos De los beneficios Hermanos Que la palabra de Dios Nos enseña Que hemos recibido Como hijos de Dios Y que tenemos Derecho a eso Y el primer beneficio Que nos encuentra En el versículo 3 Cuando dice La palabra Él es quien Perdona ¿Sí? Sí dice ahí Esto Él es quien Perdona Absolutamente Todas Nuestras Iniquidades Le da gracias Gracias a Dios Porque Él Porque Él lo ha perdonado Porque sus pecados Han sido borrados El Señor Nos ha perdonado Es precioso ver Que este pasaje Esta palabra Está en presente Para indicar Que Él nos ha perdonado Que Él nos Nos perdonó Y nos seguirá perdonando Las veces Que nos bendicemos Porque tenemos En Cristo Usted y yo La fuente Del perdón Dice la Biblia Hijitos Estas cosas Estas cosas Tomar la posición Que perdí Porque como Hijo de Dios Él ha prolongado Su misericordia Sobre mi vida Por eso Usted y yo Debemos adorar a Dios Siempre hermanos De hecho hermanos Me atrevo a decir Que el hecho De que nosotros Pequemos Cuando nos arrepentimos Debe de ser Una motivación Para seguir adorando A Dios Por eso David dice Bendice a Jehová Palma mí Adora a Dios Adora a Dios Porque Él te ha perdonado Porque Él te va a perdonar Y te seguirá perdonando Las veces que falles El Señor te va a perdonar Por eso debes Adorar su nombre Hermano Él es quien perdona Nosotros cometemos Faltas Hermanos Y a veces Dañamos a otras personas Y buscamos Su perdón Reconocemos Que hemos hecho Los hermanos Y no nos perdonan ¿Verdad? No quieren perdonar Pero déjeme decirle Que lo más importante Es que el Señor Nos perdone Que Dios Nos perdone Si buscamos A veces Restituir Pedir perdón Pero yo quiero saber Que Dios Me ha perdonado Si Quiero estar seguro Y eso Eso me garantiza Hermanos O el perdón Lo garantiza El hecho De que yo me arrepienta Reconozca mis faltas El Señor No me desecha Me perdona Dice Dice la escritura Hermanos Pero este pasaje Dice claramente Que el Señor Nos ha perdonado Pero hay una palabra Aquí que me interesa Mucho Cuando dice Tus iniquidades Tus iniquidades Que precioso hermanos Que Dios Use la palabra Tus iniquidades Es decir Ninguna Ninguna falta Queda fuera Del perdón Todas Absolutamente Todas Nuestras iniquidades El Señor Las perdona Cuando venimos A Él Aún Conociendo Al Señor Porque Si bien es cierto Hermanos Nadie aquí Es perfecto Todos somos Paltos Del ángel de Dios Y todos Necesitamos Todos los días Decirle al Señor Perdóname Si te he ofendido Pero lo importante Es saber Que Él me perdona Hermanos Que Dios Me ama Me perdona Que tengo Un abogado Para con el Padre Que me perdona De repente En el camino Hermanos Uno se encuentra Gente que Que dice Que fue cristiana Y se alejó De Dios Porque cometió Una falta Y se hizo Muy difícil Recuperarse Y a veces Dicen Es que Es que siento Que Dios Ya no me va a perdonar Siento que Jugué con Dios La palabra Del Señor Dice Todas Tus iniquidades No hay pecado Que no se pueda Perdonar Cuando uno Se arrepiente Y busca Al Señor No importa Hermanos Incluso Si usted Mató Haya hecho Lo que haya hecho El Señor Nos perdona Por eso Debemos adorar Su nombre Hermanos Con todo Nuestro corazón Hace mucho tiempo Yo estaba encargado De una zona Apenas iniciábamos Con las zonas Aquí en la iglesia Y era la zona Cuatro Que abarcaba De la avenida Industrias Para allá Y tenía una célula En arbolitos Ahí con una hermana De la iglesia Y estaba yo Predicando Sobre el perdón Y la misericordia De Dios Y había una familia Nueva Ahí en la célula Y de repente Una señora Se tiró a llorar Llore 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 Y yo Predicando Y le dije Al final Oiga Este La toda unidad Me permite llorar Por usted Vine Este Hacerte La ayuda Que el Señor Nos ofrece Dice Es que yo creo Que a mi Dios No me puede perdonar Y claro Que Él nos puede perdonar Dios nos perdona Todo Siempre y cuando Usted se arrepienta Y dice Le voy a platicar Lo que yo hice Y luego Me dice Si él me puede perdonar Y es muy sincera Dije A ver Pues platíquenme Dice Hace mucho tiempo Un hombre Este En la casa Entró Y me quiso forzar A A tener relaciones Conmigo Dice Y yo agarré Unas tijeras Que estaban Por ahí Cerca de mi Dice Y lo agarré A tijerazos Una Dos Y tres Y lloraba Y recordaba eso Y digo Lo mató Dice No Digo Pues aunque Lo hubiera matado Si usted le pide Perdón Y a Dios Él lo perdona Y borra Sus pecados Borra Sus rebeliones Borra Sus iniquidades Hermano Porque eso Ese es Dios Un Dios Amoroso Un Dios Que nos Perdona Así es que Hermano Usted No No le quiero decir Que peque Pero tampoco Se desanime Cuando cometa Una falta Recuerde Escuchen la voz Del Espíritu Santo Hay otro beneficio No tiene poder No tiene poder Para hacer Obras Poderosas Él nos ama Por eso debemos Adorar a Dios Primero Sanó nuestra Alma Que cuando Llegamos a él Veníamos lastimados Muchas veces Por Por la vida Que tuvimos En el hogar Pero también Sanan Nuestro Espíritu Que vivía Atado Hermanos A la idolatría Y a tantas cosas Hermano Que no glorificaban A Dios Y también Por supuesto Que a Dios Le interesa Nuestra salud Y él tiene poder Para sanar Nuestros cuerpos También Por eso David Hermano De una forma De testimonio Dice Él es el que te ha sanado Cuando tú has Estado pasando Se dice así mismo Por problemas De salud Él te ha sanado Hermano La gloria Es para el Señor Cada que nosotros Recibimos sanidad Yo quiero que usted Entienda Que Dios Nos puede sanar De forma sobrenatural Sin intervención De médicos De tratamientos Porque él tiene poder Pero también Dios nos sana A través de los médicos Y de los tratamientos Por eso Tenemos que darle La gloria a él Hermano Porque nuestra vida Está en sus manos ¿Está bien? Y cada que nosotros Hermanos Pasamos por Deteriores En su cuerpo En su cuerpo En su estado Tenemos que agradecerle Al Señor Y es lo que está diciendo David Hermano David está diciendo Que no olvides Esos beneficios Que no se te olvide Lo que Dios Ha hecho en tu vida Pero también Hermanos Hay un tercer beneficio Que David dice Ahí en el versículo 4 Vaya conmigo Y dice Él es quien rescata De nuevo Tu vida Es decir El Señor Hermanos Nos fortalece Nos ayuda Yo me imagino Las etapas Difíciles De la vida De David Por las que Tuvo que pasar Para escribir eso Él dice Parafraseándolo Yo me he encontrado En situaciones De la vida Que parece Que estoy En un hoyo ¿Sí? Y luego En el sábado 42 Dice Él me rescató Del hoyo Cenagoso ¿Sí? Donde es un pozo Lleno de barro Donde hay Pudrición Donde hay Malos olores Él está Comparando Su situación Tan difícil Con la que Él Ha vivido Que se sentía Sumergido En un pozo Donde nadie Lo puede ayudar Pues él aún Dice y reconoce Que Dios Lo ha rescatado De ese hoyo De ese pozo Profundo Por eso David Dice No se te olvide Alma mía Que en el pasado Dios te ha ayudado Te ha vibrado De otros problemas Hermano Usted y yo Tenemos que confiar En el Señor Debemos de confiar En el Señor No importa Su situación No importa El problema Si es económico Si es de salud Si es familiar El Señor Tiene nuestra vida En sus manos Déjeme decirle Que la Biblia dice Que a los que amamos A Dios Todas las cosas Nos ayudan a bien Dios todo lo sabe A veces quiere Quiere que Quiere que Quiere que Quiere que Nos prueba Quiere que Entremos en otro nivel Quiere que Veamos su poder Hermano Yo sé que hay Situaciones difíciles En la vida Que uno dice Señor Pero Usted está En las manos De Dios Dios sabe Lo que le está pasando Dios no está Y Dios Tiene el poder Para arreglar Su problema Así No sé Que Es salud Económico No sé Lo que Dios Quiere es que Nosotros aprendamos Quiere que Marguemos Es un plato De Dios Para nosotros Y David Y David Dice No se te olvide Que Él Nos ha sacado Del pozo Del hoyo El pozo A muchos de nosotros Nos sacó De la profundidad De los vicios De la depresión De la tristeza De otras cosas Pero David Hermano No termina Ahí En el versículo Siguiente Dice que Él Le ha dado Fuerzas Nos ha dado Nuevas fuerzas Y la Biblia Dice que Él da fuerzas Alcanzando Y multiplica Las fuerzas Al que Él no tiene Cuando usted Se acarga Del Señor Hermano Dios Lo va a fortalecer Sabe Que En mi vida Personal Como todos Ustedes Hemos pasado Por circunstancias Difíciles Y ha llegado El momento En que Yo ya no le pido A Dios Por el problema Solo le digo Señor Fortalece Dame fuerzas Para seguir adelante En la desmayada